Yo como apoderada de octavo básico y siendo este mi último año en el colegio, no puedo dejar de pasar esta oportunidad para dar las gracias al establecimiento por su preocupación por los estudiantes, apoderados en general por toda la familia y sobre todo por la entrega de útiles que hoy día nos convoca. Es un motivo más para estar agradecida de nuestro liceo y de la calculación de educación, dado que estos materiales son una ayuda y aporte significativo para el aprendizaje integral de nuestros estudiantes. Me parece súper bien que le apoyen a los niños además que estén en su educación, que es muy... lo hace para ellos. Muchas gracias por el apoyo. Agradezco por el aporte que nos da a cada una de las familias para con los útiles escolares. Muchísimas gracias.